Romántico inmediato Voy por la izquierda Cargo en la espalda un arma Que tiene seis cuerdas Palabras más veloces que las balas Que también pueden herir Van cansadas de mentir Quiero que se detenga el fuego Hagamos con tus besos Un efecto dominó Y quiero que te acaricie el viento Tal vez tú quieras Lo que yo quiero Se nos agota el tiempo Siendo infelices Pero en el fondo sabes No somos tan grises ¿Qué importa si llevamos cicatrices? Eso bien quiere decir Que arriesgamos ser felices Quiero que se detenga el fuego Hagamos con tus besos Un efecto dominó Y quiero que te acaricie el viento Y quiero que te acaricie el viento Hagamos con tus besos Hagamos con tus besos Un efecto dominó Y quiero decirte lo que siento Y quiero decirte lo que siento Tal vez no sepas Tal vez no sepas Tal vez no sepas Tal vez no sepas Cuanto te quiero Cuanto te quiero